Que nunca sueltes mi mano y que todo el tiempo me guíes por el camino correcto. Amén y Amén. Bríndale ese frente de aplauso a mi Dios amado. Amén. A ese Dios que te dio la vida. A ese Dios que aún te tiene con vida. Amén. Esa oración que hiciste hoy es un pacto con Dios. Increíble lo que este hombre hace. Llegó a un baile a predicar la palabra de Dios y todas las personas les prestaron atención. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Todos alabaron a Dios antes de formar la fiesta. Esto fue en Barranquilla. Escuchen muy bien y presten atención al video. Y darle la gracia a Dios y ora todos los días. Y darle la gracia por el pan de cada día y por todas las cosas. Pendiente al video. Este señor se llama Eris. Vive en Barranquilla. Y me gustó lo que hizo. Dios los bendiga a todos. Amén. Bendiciones para todos. Amén. ¿Dónde está la gente presente? Amén. ¿Dónde está la gente que le crea a Dios? Amén. Yo quiero que levante tus manos al cielo y quiero que le dé gracias a Dios porque todos somos privilegiados. Porque hoy estamos en este lugar. Y ¿sabes qué estamos haciendo hoy aquí? Amén. Estamos con vida. Mientras tú estás bailando aquí tomando, muchos de aquellas personas se encuentran en una sala de UCI. Otros se encuentran presos en una cárcel. Otros se encuentran en una sala de funeraria. Y otros se encuentran, ¿saben dónde? En un cementerio. Pero tú y yo estamos de pie. Amén. Estamos con vida. Estamos respirando de aire puro que Dios nos ha brindado. Yo sé que Dios hoy ha entrado a este lugar. Y sé que Dios va a hacer algo especial en esta calle. Porque Dios no llega por casualidad a ningún lugar. Porque en Dios no existen casualidades. En Dios solamente hay propósito. Y yo lo encuentro hoy en una campaña. Esto para mí es una campaña. Amén. La primera campaña del 2024 que Dios me dio el privilegio para venir a predicar su palabra. Amén. Amén. Me alegro mucho de estar nuevamente con mis amistades. Que por mucho tiempo, por muchos años tomé. No sé, me la vacilé como todos ustedes. Pero hoy vengo a traerte una palabra de parte del cielo. Que yo sé que será de gran bendición para su vida. Amén. Cuánto le pueden brindar un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Al Señor de Señores. Aquel que murió en el Carvalho por sus pecados. Aquel que murió. Amén. Aquel hombre que vino a la tierra. Por amor a este pueblo que está presente. A los que no me conocen. Me apodaban Yo-Yo Mecorber en el mundo picoterí. Pero conocí un hombre que es experto en cambiar la identidad. De las personas que el diablo por mucho tiempo le puso un apodo. Hoy por la misericordia de Dios. Soy evangelista de la palabra. Mi nombre es Elie Mercado. Me congrego en la Iglesia de Sion del Santo de Israel. Y hoy vengo de parte de Dios. Amén. Sé que no es casualidad, te repito. Porque Dios le viene a hablar a alguien en este lugar. Dios viene a prevenir a alguien en este lugar. Porque cuando la palabra de Dios llega a algún lugar. Algo tiene que acontecer. Bríndale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y a su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Alabado sea su nombre. Voy a leer la palabra públicamente para todos ustedes. Amén. Una palabra que se encuentra ubicada en el libro de nuestro hermano Juan. Capítulo 3, versículo 16. Tiene un título que dice. De tal manera Dios amó al mundo. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo. Y bajo la revelación y unción del poderoso Espíritu Santo. Y el pueblo presente me acompaña con un amén. Amén. Y dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Padre, he leído tu palabra. Palabra que va a ser predicada en esta poderosa tarde. Te pido de una manera especial, mi Dios amado. Que mires este pueblo presente que se encuentra hoy. Reunido en este lugar. Que mientras yo predique tu palabra. Padre celestial, tu palabra. Ahora corra y haga el efecto con cual tú lo has traído en este lugar. Mientras que yo predique tu palabra. Tu guarda de mis hijos. Guarda de mi familia, mi Dios amado. Pasa carbón encendido por mi boca. Dame la revelación, el rema. Dame, mi Dios amado, la sabiduría, la inteligencia. Para predicar tu palabra en este lugar. Te doy gracias, Padre amado. Te doy gracias, Hijo. Y te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre. Amén. Dice la palabra que a causa del pecado de Adán y Eva. Nosotros fuimos destituidos de la gloria del Señor. Amén. Es su nombre. El ser humano, a raíz del pecado que cometió Eva y cometió Adán. Fuimos destituidos de la gloria del Señor.